Este viernes asumirán los síndicos propietarios y suplentes que representarán a los 12 distritos de Pérez Celedón en el periodo 2020-2024. En esta ocasión, el Distrito de Amistad tendrá por primera vez presencia como una zona independiente. La Unidad Social Cristiana comanda estos puestos en 11 de los 12 distritos. Veamos quiénes son los síndicos propietarios y suplentes en el Valle del General. En San Isidro, Víctor Manuel Sánchez y Anais Barrantes, ambos del Partido Unidad Social Cristiana. En el Distrito del General, Matilde Vargas y Gerardo Solís. En Daniel Flores, el síndico propietario es Andrés Vega y la suplente Estrella Navarro. En Rivas, Martín Fernández y María Ginette Leiva. En San Pedro, Marvin Corrales y Elizabeth Cordero. En Platanares, Gabriela Morales. En el Distrito de Pejiballe, el síndico propietario es Freddy Arias y Diana Lobo como suplente. En Cajón, Francisco Valverde y Elizabeth Navarro. En Barú, Nelson Cerdas y Sobeida Fernández. En Río Nuevo, Gustavo Madriz e Ibaña Quirós, ambos del Partido Liberación Nacional. En Páramo, Randal Navarro y María Isabel Zúñiga. Y en el Distrito La Amistad por primera vez con síndicos, el propietario Ronald Araya y la suplente Rosa Delgado.